¿Cómo hacer que esto ya no me duela? ¿Cómo hacer para ya ser libre de todos los significados que le estoy dando a esta persona que no me permiten ser? Lo incompleta y lo vacía que me siento sin la presencia de este ser humano y sin el amor y el cariño de este ser humano. Así que quiero dejarlo de amar. Ligamos el amor con la dependencia y no son lo mismo. Lo que yo te diría es nunca dejes de amar porque el amor es lo que a ti te sana. El que tú seas capaz de amar a otro ser sin esperar nada de ellos, amarlos. Aunque la persona ya se fue por su lado y ya no tengas una relación con ellos, ámalos, deseales el bien, aprecia, agradece las lecciones que trajeron a tu vida, ¿no? Aprécialos por el gran ser humano que son, pero sin la necesidad de que algo tenga que pasar contigo, nosotros. Y eso requiere de que empieces a sentirte un ser completo contigo, ¿ok? Entonces no quieres dejar de amar porque el amor solo te va a sanar. El otro día hicimos un live sobre esto. ¿Cómo olvidamos? No busques olvidar porque si buscas olvidar, entonces las lecciones también se olvidan y entonces tienes que volver a repetir el mismo ciclo con alguien. Y no queremos eso, ¿verdad? Mejor pregúntate esto. ¿Qué aprendí de esta persona? No de ellos. ¿Qué aprendí? Mejor dicho, ¿qué aprendí a través de la experiencia que tuve con esa persona acerca de mí? ¿Qué me enseñó la vida a mí acerca de lo que viví? O sea, ¿qué aprendí acerca de mí? ¿Qué estoy qué? ¿Qué me falta qué? ¿Qué según yo estoy incompleta? ¿Por qué? ¿Qué necesito qué? Y está en ese proceso de autoobservación, de insights, de echarnos un clavado hacia adentro. Te vas a dar cuenta con este proceso de evolución de conciencia, con este proceso de trascendencia, de conflictos, de trabajar en nuestra autoestima, nuestra seguridad, que una persona puede amar mucho y no necesitar nada de la otra persona. Y chistosamente, cuando haces eso, te vuelves irresistiblemente atractivo. Cuando eres esa persona que puede amar sin necesitar, eso te vuelve increíblemente atractivo. Pero cuando eres la persona que dice, a ver, yo voy a guardar mi amor, pero te lo voy a dar de a poquito para ver si tú me lo devuelves. Y aquí es donde muchas personas me preguntan, Enrique, ¿pero dónde queda la reciprocidad en las relaciones? Yo le digo, la reciprocidad es una cosa fantástica, es buenísima, se siente deliciosa la reciprocidad, pero la reciprocidad tiene una cualidad que es voluntaria. Es voluntaria y cuando podemos, solemos generar más reciprocidad cuando no necesitamos del otro que cuando estamos exigiéndole y pidiéndole y diciéndole que por qué no me ama y por qué no me dice, por qué no me hace y por qué no. Eso solo genera resistencia y aleja más a la persona. Entonces, eso no es amor. Y por supuesto, somos seres humanos. La meta no es ser perfectos. La meta no es llegar a este lugar nirvana en donde ya no siento ningún tipo de dolor, nunca por nada ni por nadie. Se trata de vivir la vida y aprender a través de estas experiencias. Entonces, no, amor no es igual a dolor, pero por supuesto, en este proceso de buscar amar, vamos a toparnos con nuestras heridas de la infancia. Vamos a toparnos con nuestras heridas que nos hacen sentir incompletos, que nos hacen sentir que nos falta reconocimiento, que nos falta cariño, que nos falta amor, que nos falta lo que sea. O sea, vamos a andar buscando a ver quién lo llena y en ese proceso va a doler y lo vamos a confundir con amor. Pero no es esa parte de mí que cree que tiene que llenarse con alguien o algo más para estar bien. Y ese es nuestro proceso de evolución de conciencia. A eso venimos. No busques evitarlo, busca enfrentarlo y vivirlo, porque mientras más rápido lo hagas, más libre te vas a sentir y más puertas se te van a abrir para generar experiencias increíbles en este mundo. En el amor, en el dinero, en tu salud, en tus hábitos, en tu físico, en lo que tú quieras. Por eso les recomiendo a todos, de verdad, regístrense para ese evento que vamos a tener, que es 100% gratis para todo el mundo. Por única vez en el año estamos abriendo este taller Alquimia de una vida increíble para todo el mundo. Vayan a desprende.com para registrarse. Está increíble. Vamos a pasar ahí con miles y miles de personas de todas partes del mundo. Cómo crear los 12 mejores meses de nuestras vidas desde un lugar de poder, desde un lugar de vibrar congruente con lo que estamos buscando experimentar. Alquimia de una vida increíble.